No tienes escapatorias, Caguano. En ese caso, ¿qué tal si... negociamos? Se acabó. No puedes negociar si no tienes nada que ofrecer. Pero sí tengo algo, mis impacientes amigos. Ah, ah, ah. Un paso más y reduzco hasta la última cápsula de escape a polvo espacial. Es un farol. Ponme a prueba, Jedi. Tranquilo, Obi-Wan. No percibo ningún engaño. Estáis muy dispuestos a arriesgar vuestras vidas, pero no las de otros. Qué patético. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Me llamo Cole Tescar. Y lo que quiero, no lo tenéis. Pero me conformaré con ver la cara que pondréis cuando mueran vuestros preciados crudones. Lamento decepcionarte. ¡Fuera de mi camino! 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 ¡Suscríbete! ¿No tienes bastante? Esto es algo nuevo. Así es. Esto se pone interesante. ¡Estoy listo! ¿Y tú? ¡Suscríbete! 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 No está ahora... ¿No tienes bastante? Estoy listo! ¿Y tú? Así que no eres el otro inventador, estúpido Jedi. ¡No! 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 ¡Y tú? Morréis en esta estación, llegáis. ¿Dónde está ahora tu preciada fuerza? Eso no te servirá de nada. Nada. ¡Te voy a matar! ¿Dónde está ahora tu ejército, clon? ¡Te llevaré conmigo! ¡No podréis derrotarme! ¿Dónde está ahora tu ejército, clon? ¡Ahora estás cansado, Jedi! ¡No puedo fallar! ¡Te voy a matar! ¡Esto no va a ser una pelea limpia! ¡No podéis oponer resistencia! ¡Esto no va a ser una pelea limpia! ¡No puedo fallar! ¡Esto no va a ser una pelea limpia! ¡Esto no va a ser esta pelea! ¡Esto no va a ser! ¡Esto no va a ser! ¡Espera! Debo admitir que tiene recursos Parece que estamos atrapados Tengo un mal presentimiento La república corre grave peligro Cuando Obi-Wan Kenobi no acude al encuentro planeado La senadora Padme Amidala Decide investigar la actividad de los separatistas Cerca de su planeta nativo Naboo Sin la ayuda de los Jedi Mientras tanto Anakin Skywalker y Ahsoka Tano Prosiguen la búsqueda del capitán clon Rex en Raeloth Al tiempo que los caballeros Jedi Luminar Aunduli y Aayla Secura Investigan los informes de Jabba El-Had Sobre la actividad de los separatistas En el remoto mundo glaciar de Althog 3 Cerca de la posición que proporcionó Jabba Deberías estar Esta alianza me preocupa ¿Podemos confiar en Jabba de verdad? Confiar en su codicia Podemos Si los separatistas se pasean por el territorio de Jabba sin pagarle Nos ayudará encantado Y usar al consejo Jedi para que le haga el trabajo sucio ¿Dijo Jabba lo que había que buscar? Sospecho que difícil no te será de encontrarlo Empiezo a percibir algo Algo grande ¿Qué lugar más desolado? Sería precioso si no hiciera tanto frío No fue Debemos estar alerta, Ayla. Confía en que la fuerza te alerte del peligro. Enseñémosles cómo se hace. Ese bloque de hielo nos impide el paso. Preparad el cañón. ¡Alto, comandante! El impacto de ese arma podría derrumbar la mitad de la colina. Quizá podamos despejar el camino con un poco más de delicadeza. Cuidado con el hielo. Puede ser tan traicionero como un Hutt. ¡Suscríbete! 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 Percibo la presencia del enemigo. Allanad el camino, el droide puede. Otro bloque de hielo. Este no durará mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando bloqueado está el camino de un Jedi, un poderoso aliado pueden ser tus enemigos. ¡Suscríbete al canal! Resultado final. Jedi 2, droides 0. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado aquí? No, no, no lo sé. Esto no ha sido un simple accidente. Ese cráter no lo ha causado un impacto cualquiera. ¿Lo dices por los restos que habían quedado flotando? ¿Qué ha podido causar algo así? Si queremos descubrir la verdad, debemos inspeccionar de más cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!